Hola Pero quizás no tenemos, ¿eh, cariño? Es todo en directo. Así. ¿Todo en directo? No te digo con dónde puedes pasar la época que hay mucho tiempo. Bueno... Bueno, deciros que, claro, a los años niñas tenemos que decir que no somos... ¿En qué tiempo somos? No somos cantajuegos, ni cuentacuentos. No somos... ¿Qué papi que hizo relleno este? No somos un poco fixen a todos y tampoco... Pero nos hemos dormido todos, ¿es verdad? Aunque parecemos a sus mujeres, cariño. Así nada. Los niños y las niñas que estáis aquí, cariño, olvidando todo luego. Y los padres y madres, que sepáis que todo lo que aprendan con nosotras aquí es algo que os ahorráis explicarles cuando sean mayores. Exactamente. ¿Vale? Las queridas y las madres. Todos, por favor, no nos tenéis alucinados, ¿vale? ¿Vale? Bueno, espíritu... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, la peladora, la ave, el mapa y la mochila, pero... ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!